Hola, soy Javier Chicharito Hernández. Necesitamos que todos los niños lleven su nombre en la camiseta. Que miles de niños sean excluidos e invisibles por no tener acta de nacimiento, no es ir ganando. Yo sí me uno a los 10 puntos por la infancia. Remontemos el marcador para todos los niños y adolescentes en México.